Bueno, con la canción vamos a seguir con el barrio, así que la chica... Hola, 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 ¿cómo está ahí? Es un chico de la tienda, ¿verdad? Ya lo he hecho, a ver, ¿qué es la otra referencia? Y el chai, y dale el balón a esas mujeres que se van a subir hoy al seminario. Parece fácil, pero no lo es. Si alguna de vosotras que habéis estado un día a subir aquí, sabéis que estar aquí, no es sencillo. Muchas de ellas le daban mucho miedo, me daban referencia, pero aquí van a estar. Así que, ¿chabos casi no lo han preparado? ¿Tenemos dos horiografías preparadas? Ah, y lo dicho, lo dicho, ¿qué era luz? ¿Que se acaba la luz? No sé cómo lo tengáis los ojos. Aplausos No impide respirar Una luna me tapa los ojos Puedo alegrar el miedo que se acerca Tengo un rudo en las cuerdas Que sufren yo al cantar Tengo una culpa que me ofreza Se posan en mis hombros y me acuestan más Pero dibujé Una culpa remera en la pared Y en un barco que ha ido a creer Como se despliega la venta de un barco Desperté en un barco verde Y me acusé a mí Contigo y te leí Se lo que me quito lo que estoy asando Así que dibujé Así que dibujé Una puerta que me aleja en la pared Y en un barco que me aleja en la pared Y en un barco que me detiene Como se despliega la venta de un barco Habla deficio Que nunca te he ver Y en un barco verde me hermosa aquí Hoy pedí que creí Y es de lo que no quiero No las tuyas aún Solo ¡Aplausos! 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 Muy bien, y esto es nueva, vamos a correr. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. 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 Vamos a correr.